Esta que ya está del otro lado con toda la actualidad deportiva. Germán, ¿cómo andás? Carlitos Martín y Valentín Cueto, te saludamos. ¿Cómo andan, Carlos Valentín? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte. Acá, soportando, resistiendo a Valentín con el triunfo del pinche de anoche. ¿Por qué soportando? ¿Está muy intenso? Soy pesadito yo. ¿Por qué no entiende el fútbol? Yo ahora les pregunto, ¿no es cierto? Una de las cosas que me llamó la atención poderosamente de estudiantes de ayer, pero me gustó mucho, yo soy hincha de gimnasia, ya lo sabes. Es como que Carrillo se mantiene de número 9 y empiezan a pivotear, porque Cedré por un lado y el uruguayo por el otro, acompañan al 9, haciéndole la resistencia por detrás, y el que queda suelto empieza a volantear. Por eso lo encontrábamos muy en el medio de la cancha, cuando subía por un lado Benedetti, ¿no? Benedetti, sí. Y por el otro Mancuso. Generan ese pivoteo de recepción en un extraordinario número 5 que tiene estudiantes, que los otros días yo me equivoqué, Germán, porque dije, cuando juega bien el número 5, quiere decir que estudiantes están en problemas. Pero no, me equivoqué. Cuando él juega bien, estudiantes, brilla. Pero cuando él juega de 5, raspador, de 5 de corte, de lucha, ahí están en problemas estudiantes. Ayer fue la figura con Azcacíbar, ¿no? Sí, sí, yo creo que Azcacíbar ya a esta altura no sorprende. Además, le agregó una evolución que fue su paso por Europa, jugar un poco suelto a un costado de Enzo Pérez. No solamente recupera, sino que además muchas veces hasta se ha convertido en el primer pase ante el flojo nivel que está teniendo José Sosa, ¿no? Que no logra encontrar su mejor versión. Ayer, estudiantes, yo se los dije en la previa, son estos rivales los que por ahí no... A mí, particularmente, si fuese técnico o jugador, no me gusta enfrentar, porque no tienen nada por perder. Y ayer Riestra llevó el partido desde lo físico al límite, pero límite, límite. Y creo que por un momento lo sobrepasó, pero ayer vimos y estuvimos en presencia de lo que es una síntesis del AFA y del arbitraje, ¿no? Sí, de acuerdo. Independientemente del resultado, podrían decir, bueno, pero tan mal lo dirigió porque acertó en el penal de Murillo. Yo saco lo del penal porque si no cobraba eso, directamente tenía que pensar que era un árbitro que estaba obviamente sobornado, claramente lo voy a decir. Mínimamente influenciado. Por él, ¿eh? Claro. Yo me quedo, saco ese fallo y ayer lo de Espinosa no me gustó en absoluto para nada. Llegó a cobrar un tiro libre indirecto porque algo le dijo Sosa, paró el partido y lo amonestó y cobró tiro libre indirecto para Riestra. Alunó un gol de Carrillo en una jugada que era o falta sobre el jugador de Estudiantes, sobre el costado izquierdo, digamos, del ataque en el primer tiempo. O lateral para Estudiantes. O era lateral para Estudiantes. Claro. O sea... Y cobró el revés. Cobró un lateral para Riestra, que no había sido porque la pelota le había sacado el artículo, no le había tocado ningún jugador y además el jugador de Riestra se le tiró encima al de Estudiantes llevándoselo puesto. Entonces digo yo, ves cosas que él solamente puede sancionar. Y después, bueno, en fallos, digamos, las famosas chiquitas o divididas fueron todas para Riestra. No hubo nada casi a favor. Y no digo que tiene que ser a favor de uno o cuatro. Tiene que cobrar lo que realmente es. Y si son chiquitas, muchas veces a veces te dejas seguir jugando. La verdad que por momento me quedé absorto del arbitraje de Espinoza. Pero bueno. Lo molestó también a C3. Insolutamente. Sí, bueno. También a C3 le hacen... Fue una provocación de los jugadores de Riestra y termina molestando a los dos. Pero bueno. Los dos mejores jugadores de Estudiantes ayer, ¿a quién los ves? A mí me gustó mucho el chico este que jugó de marcador central, que realmente... Para mí, el mejor jugador de Estudiantes ayer fue Luciano Lolo, junto con Azka Sivar. Para mí. Y yo te agrego ahí a Guido también, a Carrillo. Sí, por ahí en el tercer lugar, si querés a Carrillo, también podés... Pero va a ser un trabajo de pivot y de contención en el ataque que te desmarca todo el resto también. Sí, sí, es verdad. No se ve el trabajo sucio que hace Carrillo. Me parece que después terminó levantando un poco Teago Palacios, que había tenido un partido flojísimo en Tigre. Otra cosa grata me parece que es que cuando he llamado a intervenir empieza a aparecer Mancilla. Sí. Sacó un tiro libre abajo complicado. Después, bueno, la jugada siguió y... Sí, se lo ve agrandado, ¿no? Sí. Agrandado bien, no lo digo mal. Empieza a ganar confianza. Y me parece que jugó bien también Enzo Pérez. No en el nivel altísimo que le vimos por ahí hace un par de fechas atrás, pero Enzo Pérez siempre está, siempre cumple. No sé si tiene la misma intensidad de hace seis meses, pero cuando él no está, el equipo lo siente. Me parece que en el debe, ayer Domínguez lo señaló en conferencia de prensa, no estaba preocupado, pero sí hizo mucho hincapié en el contexto en el que se iba a jugar el partido. Yo creo que si le hubiesen dado a elegir al técnico estudiante, hubiese preferido que no se haga ningún tipo de anuncio, ni se hable de fiesta o de vuelta olímpica después del partido, porque entre que Riestra iba a plantear un partido como lo hizo en el primer tiempo, yo no sé si ustedes observaban, demoraban todo lo que podían y cada intervención física con rocio, choque o de fricción era un jugador de Riestra siempre tirado esperando que lo atiendan. Claro. Buscó llevar el partido a un terreno. A la larga. ¿Y sabés dónde lo consigue? Cuando sale Carrillo, cuando sale Enzo Pérez y cuando sale C3. Es como que ahí se hizo un poquito más largo el equipo y ellos fueron acercando más a la mitad de la cancha la defensa. Eso ni hablar, Carlos. Y cortaron circuitos. Claro, en el segundo tiempo Riestra, como estaba uno a cero abajo, también se adelantó 10, 15 metros. No tiene grandes jugadores, la verdad, para, digamos, llevar, llegar a inquietar, pero ese ímpetu, y aparte tiene muy claro el libreto. Riestra es un equipo que juega desde lo físico y que trata de llevar por delante y en ese contexto estudiantes. Se hizo un poco más largo, como decís vos, pero vos fijate, salieron jugadores importantes y los que entraron, entraron bien. Me parece que incluso hasta... En el segundo tiempo Arce saca un par de pelotas también importantes. La última le saca un remate a Mauro Mendes que tuvo mala suerte porque la verdad que define bien. El tema es que el arquero estuvo mejor y podía haber sido tranquilamente el 3 a 0 o el 2 a 0 porque en realidad fue... No, no, era el 3 a 0 porque ya había hecho el gol Correa, fue automático el gol de Javier Correa. Que bueno, Javier Correa tiene eso, ¿viste? Sí, a ver si coincidís conmigo. En el único momento que realmente inquietó Riestra fue cuando se produjeron los cambios hasta que se reacomodaron un poco y después otra vez ya se veía la gran diferencia y creo que Correa, un poco por goles, un poco por efectividad, un poco por ese despliegue que tiene es como que se le va dibujando el 9 en la espalda. Sí, yo creo que el gran o el muy buen nivel de Carrillo le está privando a Correa ser titular. Y además por momentos... Ayer en el primer tiempo el partido daba para que jueguen de arranque Correa-Carrillo. El tema es que se ha puesto medio... Yo no sé si firme o está convencido Eduardo Domínguez que el sistema casi que no se tiene que tocar y a partir de eso entonces no le da lugar a que juegue con Correa-Carrillo. No, porque el uruguayo hace un trabajo extraordinario. Analizá porque al fútbol, por ahí a mi criterio, al fútbol se juega sin la pelota. El que no sabe jugar sin la pelota no puede hoy estar en una competencia profesional, ¿no es cierto? Y el trabajo sin pelota que hace el uruguayo y el trabajo que hace C3, Tiago, sí. Es impresionante, vos analizalo. ¿Cómo le da el espacio para las diagonales a Carrillo? ¿Cómo lo deja encarar a C3? Sí, y ayer en el primer tiempo varias veces Carrillo atacó espacios y los lanzadores de estudiantes o aquellos que eran encargados de abastecer no se animaron a asistirlo. Yo creo que el que mejor sabe hacer ese trabajo fue E. Sosa, pero no estaba fino ayer. Pero tres o cuatro veces lo vi a Carrillo sin pelota, atacando espacios, buscando generar, romper líneas a partir de eso. El problema es que estudiantes nunca pudo encontrar el momento exacto para hacerlo o no se animaron o no estaban precisos. Pero es cierto lo que vos decís. Si vos ves el funcionamiento lo que pasa es que a veces es muy difícil para el hincha analizar eso porque mira a dónde va la pelota. Sí, sí, el análisis está sobre las acciones y sobre el contacto. Exacto. ¿Cómo se lo explicás? Por eso digo que a mí particularmente me gusta, cuando me toca comentar, me gusta hacerlo desde la cancha. Claro. No es lo mismo comentar un partido de una transmisión, un off-tube, que hacerlo desde el lugar de los hechos. Porque vos... Ves todo el panorama. El análisis lo haces incluso también cuando el equipo no tiene la pelota y los movimientos que hace para recuperarla y para después atacar y de qué manera atacarlo. Claro. Yo creo que... Y eso que viste vos, que es muy importante, por ahí quería decírselo a Valentín, es que yo noté que hubo seis movimientos de carrillo sin pelota que permitieron un despliegue totalmente en ataque de estudiantes que iban por el pivoteo de Thiago y por otro lado de C3. Con profundidad. Y siempre Azcacíbar, por un lado, y por otro estaba Sosa, que formaban algo que siempre daba sensación de que venía el gol, ¿no es cierto? Y eso por ahí no se lo valora mucho a Carrillo porque no era el contacto de él con la pelota. Pero llevó dos y tres marcas. Vos fíjate que termina haciendo ese trángulo que nace en la vela de Duarte y Cedenzo Pérez. Entonces, digamos, se adelanta con Azcacíbar por un lado y Sosa por el otro, termina con los extremos. Ayer el estudiante trató, o por lo menos intentó mucho por afuera y después tuvieron que cerrarse un poco ese tré y te hago palacio para que pasen Mancuso y Benedetti porque el equipo no lograba ser tan ancho como para romper el riestra. Marcó con cinco... Defensores, claro. Muchos pasajes del primer tiempo. Entonces, lo encontraba a espacios y Carrillo por momentos buscaba o atacaba a espacios para justamente permitir que tirasen esas diagonales que vos decías. Te hago palacio, Mancuso de un lado y Sosa y Cetre por el otro. Pero bueno, no siempre le salió. El estudiante tuvo que ser un equipo paciente. Riestra sabe muy bien sus libretos, sabe sus limitaciones. Es un equipo incomodísimo. Yo digo que son los equipos que no me gusta enfrentar porque vienen del ascenso. No tienen nada por perder y con sus limitaciones te pueden sacar mucho más de lo que vos crees si no tomas el partido con la seriedad que requiere. Ahora, una vez que abrió el partido de estudiantes, creo que le faltó un poquito más de lucidez para saber leer lo que demandaba a cada uno de los ataques. Le faltó un poquito de precisión. Y también creo que es un equipo que está algo cansado. Sí, me dio esa sensación. Yo creo que estudiantes están necesitando que se termine esta racha de partidos para descansar un poco, para reponer energía, para renovarse. Viene jugando partidos muy importantes. Va a jugar partidos muy importantes. El de Guachipato, posterior a Danús, del miércoles que viene. Y después, en Curitiba, con Gremio, yo creo que va a apuntar ahí. Yo no sé si con Lanús el viernes, por la tercera fecha de la liga, y con Godoy Cruz, que es entre medio de los partidos frente a Guachipato, claro, y Gremio, va a poner muchos titulares. Yo creo que va a ir alternando para que también, por lo menos, dosifiquen energía y minutos, sobre todo, porque lo que peor le puede pasar, estudiante, es que llegue sin ritmo. No, no, no tanto en los físicos, digo, sin ritmo. Yo no guardaría a los titulares. No, no. Pero por ahí Domínguez lo guarda, no sé. Claro, no creo. Ahora, sabiendo que... No lo sé, no lo sé, ¿viste? Pero, digo, pensando un poco con la cabeza de Domínguez, me parece que por una cuestión de que él mismo sabe que es un equipo que no puede detenerse en los descansos tan prolongados porque pierde ritmo el equipo. Y eso sería contraproducente. Está justo en la búsqueda del equilibrio. Yo miro el partido sin ver las camisetas. Entendeme bien, Germán. Sí, sí, sí. No miro las camisetas. Pero lo que yo noté es que había cierto cansancio. Y dentro de ese cansancio lo noté en la falta de definición que no lo entendieron mucho a Carrillo por esta búsqueda de seis movimientos que hizo durante el partido que fueron clave para que puedan convertir. Sí. Y yo lo que analizo es que, fíjate, que no hubo errores en las entregas de los pases. Y no eran pases de un metro. Vos fíjate cuántas veces se equivocó Azcacíbar. Sí. Nada. Es verdad. ¿Cuántas veces se equivocó en los pases Enzo Pérez? Nada. Sosa tuvo dos pelotas que, bueno, no lo entendieron a él. No lo entendieron. Sí. Y dos entregas que fueron a contra pierna pero no tiene que ver con esto. Ahora, fíjate cómo se fueron los dos laterales. Fueron muy profundos. Sí. Fueron muy profundos. Eso es por el pivoteo, para mí, por el pivoteo de C3 en su momento y el pivoteo de Thiago en otro momento. Le permitió a Benedetti y a Mancuso poder trepar. Pero era lo... El cansancio yo lo noté más que todo en... En mental, me parece. Sí, sí. Estaba en la cabeza. Y por eso te digo, viste, yo creo que sí con Lanús va a haber un equipo que tenga alguna... A ver, lo importante, por ejemplo, ayer nos charlábamos con el colega, con Feno Tartaglia en la transición. Un capo. El Feno. Sí, ve muy bien el fútbol. Ve muy bien el fútbol, sí. Y él... Yo lo escuchaba en los comentarios y yo coincidía. Señalaba, por ejemplo, que antes tiene en Piatti una variante muy importante y está bueno para Domínguez poder empezar a contar con jugadores... A ver, vos me decís, pensando en Lanús, yo creo que es un momento para Suki, para Piatti, para Méndez, para Correa de Ranke y vos decís, bueno, pero tampoco se modificaría tanto porque cualquier equipo quisiese tener a esos cuatro dentro de los once. Bueno, ahí te da la pauta de que el estudiante empezó a recuperar jugadores que eran... o que son importantes. Y además sabés que lo que yo creo que hay logrado Domínguez es que a pesar de que jueguen por ahí media hora entran como si hubiesen jugado los 60 minutos anteriores. Entonces están compenetrados y metidos en el juego. Y había jugadores antes que tenía a Domínguez que le costaba pero que la calidad y la jerarquía hacían que marquen la diferencia. Bocelli mismo, por ejemplo, era un futbolista que te decía me cuesta cuando... no porque no quiera ser suplente pero me cuesta agarrar ritmo cuando entro desde el banco. Prefiero arrancar de titular y salir en el segundo tiempo y no arrancar en el segundo tiempo porque hasta que me acomodo y entro al ritmo todo por ahí me quedan 20 minutos para jugar y a veces no siempre puedo definir en 20 minutos todo. Claro, sí, sí. Pero muy bien el marcador central que entró una sorpresa. Flores, sí, a veces para mí fue un poquito un poquitito apurado a veces pero ayer creo que estuvo a tono. Lo que sí quiero destacar lo de Lolo porque con 37 años está jugando en un nivel ayer lo hablábamos le dije no es un jugador rápido pero tiene timing y tiene una presencia que realmente lo ves como si tuviese 30 años y no 37. Y es la diferencia del jugador que realmente marca el tiempo y la velocidad está en la cabeza ¿viste? Yo digo si Lolo hubiese tenido este nivel en River hoy sería capitán y titular indiscutido por ejemplo lo que pasa que en River lo agarró ese bajón futbolístico bueno después terminó viniendo a estudiantes que lo pidió todo a Ziliski porque fue el primero que dijo tráiganlo ya lo conocí a Ziliski claro y bueno evidentemente estando bien yo creo que Lolo se acopló muy bien al funcionamiento colectivo y eso lo hizo mejor jugador todavía a mí me gusta Lolo con Romero al lado igual es otra cosa no va a durar mucho eso no no obviamente Romero le quedan tres partidos de la Liga Profesional y dos de la Copa Libertadores ayer confirmó Domínguez que va a estar hasta el final de este ciclo o sea al final de que empiece el receso es decir que hasta Gremio va a jugar y que ya está analizando opciones está analizando opciones en el mercado y están trabajando ya para encontrar el reemplazante al que le van a tener que buscar un reemplazante ayer jugó realmente para el fútbol inglés fue C3 fíjate los movimientos de C3 vos fíjate los movimientos ¿para ese fútbol inglés C3? y vos fíjate los movimientos que hizo y fíjate el morochito del City cuál es la diferencia entre los movimientos del no sí pero 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 se tiene que también entender entender mejor el juego porque a veces toma decisiones que lo hace por ojo para mí es porque el tipo es recontra confiado sí obvio pero a veces tiene que tomar mejores decisiones y lo agarra en una edad que yo ya no sé 26 claro pero no sé si está para la Premier por ahí una liga francesa una liga italiana puede ser recordá recordá lo que digo bueno si se llega a ir a la liga inglesa es toda tuya Carlos toda tuya Germán ¿y cómo cómo se prepara el otro lado de la plata para el día de mañana que tiene un compromiso importante gimnasia en Tucumán hoy el plantel está entrenando y después de la práctica que debe estar por terminar porque el plantel va a estar almorzando mira yo no sé si 12 y media a una menos cuarto se sienta a almorzar termina a almorzar y se va agarran cada uno sus almohadas el bolsito y arriba del micro seis horitas y media casi siete para ir a Santa Fe claro y afrontar mañana un partido decisivo yo creo que en el seno de los hinchas en el cuerpo técnico y en el plantel quieren ganar hay una una postura clara de apostar fuerte a la copa argentina ¿por qué? porque es una digamos es una copa que te da un título y además te clasifica para la copa libertad que en definitiva claro y en definitiva es a lo que apostó esta dirigencia traer a Mendes Russo para dar ese salto a calidad para dejar de pensar en el descenso y si pensar en la tabla de puntos anual para ingresar a una copa internacional ojo esto no quiere decir que Gimnasia diga la liga no me importa porque también más allá de que es la copa argentina Gimnasia tiene que tratar de en la temporada tiene 20 puntos 20 21 puntos le faltarían 40 puntos más para compensar los puntos que se elevan del ciclo de Gorocito claro y no tener que el año que viene mirar la tabla de promedios o sea que de 70 y pico de puntos con 40 estaría bien hoy tiene 21 a Gimnasia el año que viene se elevaba la campaña de Gorocito que fue de 61 puntos 62 no recuerdo ahora claro entonces Gimnasia necesita por lo menos cosechar la misma base de puntos si saca 50 y va a estar de la mitad de la tabla para abajo en la tabla de promedios entonces jugar el año que viene si es que logra porque por ahí con 50 puntos clasificás a la sudamericana claro 50 52 53 por ahí sí por ahí entre 50 y 55 jugás sudamericana y hasta por ahí depende como sea la clasificación de libertadores capaz que de rebote claro ahora jugar una coma internacional pero también mirar y jugar el año que viene mirando la tabla de promedios es difícil sí yo te digo hay experiencias y y y acá lo hemos discutido un montón de veces sí, Colón exacto claro exacto claro vos fijate estamos hablando de 50 puntos y el año pasado Gimnasia con 45 tuvo que ir un partido ese empate mirá la paridad que ha sido el argentino por eso digo y sacar 40 puntos en esta liga profesional lo implica Gimnasia mentalizarse y pensar en pelear la liga profesional sí, sí entonces yo digo apuesta todo por el todo a la copa argentina sí, porque son 5 partidos más claro contando que pase mañana Atlético Tucumán ahora si vos haces el análisis frío decís sí, está todo bien todo muy lindo pero si no ganamos 3 fines de semana seguidos sí, asegurame esta después lo después lo lamentamos a fin de año claro no por la tabla anual esta de este año porque Tigre Tigre tiene que ser tiene que hacer campaña de campeón para evitar el descenso para mí Tigre es el que ya está casi condenado a descender por la tabla anual ¿y quién es el otro que está ahí cerquita de Tigre? dame un segundo que ya te digo porque porque está ahí los santiadeños debe estar Santiago del Estero seguro y también los equipos de ascendidos Riestra Riestra, Junín y también Independiente Regadia sí dame un segundito mira Liga Profesional tabla anual está Tigre con 6 y con 10 puntos Sarmiento Junín 11 Central Córdoba 12 Rivadavia Independiente Rivadavia 13 Atlético Tucumán 15 Belgrano y 16 Rosario Central y Riestra y 17 puntos San Lorenzo 18 Banfield 19 Platense y 20 gimnasia claro está muy lejos está 14 puntos gimnasia de Tigre 14 puntos arriba claro ahora en el lote de vamos a suponer de 3 partidos que no podés regalar son 15 de Belgrano Atlético Tucumán Independiente Rivadavia Central Córdoba y Sarmiento no deberían confiarse de Tigre pero es difícil hoy que Tigre le descuente puntos salvo que meto una racha de 3-4 partidos victorias consecutivas y en la tabla de promedios del año que viene por eso te decía yo te dije 62 61 puntos se le van a gimnasia del año que viene dame un segundo se le van 65 puntos muchos epa muchos es mucho es mucho 65 puntos que para llegar hoy con 20 tenés que sacar 45 puntos más claro y 45 puntos son 15 partidos ganados exacto 15 de este te quedan 25 partidos o sea tenés que ganar el 70% 65% de los partidos que te quedan en el juego claro no 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 hay que hay que amacarse pero bueno esperemos que que haya partido mañana te puede ayudar claro vos mirás la tabla del año que viene bueno hay que ver quién se va este año por promedio hoy el peor de todo Independiente Realavia claro pero después te va a quedar Sarmiento Junín con 57 56 puntos en 57 partidos y Gimnasia queda a 9 puntos 65 en 57 claro no no insisto una racha perdiste 3 partidos seguidos chau y estás complicadísimo otra vez con la tabla del promedio por eso digo muchos me decían no Gimnasia tiene que apostar a la Copa Argentina si tiene que apostar a la Copa Argentina pero siempre y cuando sume en el torneo local claro no sumar 3 partidos en el torneo local para Gimnasia sería un un tema de preocupación para el año que viene un dolor grande de cabeza si señor es así Germán ampliamos mañana te parece dale un abrazo hasta mañana un abrazo grande gracias hablamos con Germán Testa con toda la actualidad deportiva del día de hoy y que tenés por aquí